Señores, bueno, déjelo ahí, es caso del mayor clásico lamentable hoy. Nos despertamos y vemos esta situación que el mayor clásico, Manuel Reyes, es un hombre de pila, que fue herido de varias estocadas de parte de su esposa. Bueno, la cual se veía muy alegres en lo que es las redes sociales. Está a resultar herido con arma blanca por su esposa. El equipo del mayor clásico informó que el cantante está estable y en su casa, también que él y su esposa pusieron esta situación en manos de profesionales para tener un mejor matrimonio. Lo primero que el equipo de trabajo está hablando mentira. Claro. Al mayor lo pican como un pollo. Lo pican y diga que ahí está, diga abajo, pues, y fija con la mujer y diga, pues. Olvídese de eso. Esta situación que usted ve en las redes sociales, mostrando mucho amor, lo que usted presume es lo que carece. Usted lo ve, el mayor con su esposa, una bulla, mi amor, te amo, que yo qué. Y mire la situación. Para usted agredir a una pareja que usted ama de esa manera, ni un enemigo, en una sola herida que usted ve ahí, le caben 10, 15 puntos rápido. ¿Me entiendes? Entonces, muchas parejas, influencers, artistas del medio de la comunicación y de todo, muestran a diario su familia, muestran en la historia, mi esposa, que esto, que lo otro. Ahora, me voy a referir a ella, que la conozco, porque su familia de aquí es San Francisco. Si usted le aguantó la primera galleta a un hombre, olvídese, que tarde o temprano le dan su pecosada de nuevo. El amor nos quita conocimiento. Si el mayor la ha maltratado siempre, ¿cuál es la necesidad de usted estar con él todavía? Tienen los muchachos, hijos no amaran hombres. Esta muchacha, si es muy golpeada, porque el mayor, usted tiene que dejarse, aunque usted a lo mejor grite sola. Es mejor gritar por el sentimiento que gritar por un trompón. Grite mejor por el sentimiento que usted lo ama, que usted está acostumbrada, que el mayor le hace falta, a no que usted grite cuando la choquen de la pared, que sea por dolor físicamente. Entonces, como ella, hay muchas mujeres que hasta por el sonido, hasta por no dejar los ajuares que tienen con estos artistas y con esta figura pública, aguantan callados. Mira lo que pasó. Si esa puñalada que ella le tiró, que lo cortó, hubiese sido por el cuello o algo, vea fracasado y se pierde una vida. Entonces, las mujeres deben independizarse. La mujer, si usted es esposa de un cantante, usted tiene que decirle a su cantante, póngame un negocio o préstame para yo poner un negocio, para yo ser independiente. Cuando se haga que separarse, yo quede parar también, ¿verdad? Porque, mire, nunca se había visto este muchacho, el mayor clásico, envuelto en esta situación con nadie. El mayor, usted lo había visto en un problema nunca con nadie. Ahora salió esto y salió porque fue de gravedad que lo hirieron. Y con tantas puñalas en los brazos. Eso no fue desde un pique, ¿no? Eso fue para tirar, ya tú sabes, y él metiendo la mano seguro y lo cortaron. Entonces, está bien, ustedes se aman, se quieren, pero el que le da golpe es a ella y eso está muy mal, el mayor. Ya la humildad y la ayuda que usted ha dado, ya se cayeron. La gente no se olvida de eso. La gente va a recordar que usted le da a las mujeres y cuando usted le vaya a dar una galleta, la mujer piensa en su mamá. Usted sabe que es una gente que cojo cuerdas rápido. Nunca. No, no, hubo problemas. No, ahí hubo problemas porque ahí no la van a dar porque... Nadie te va a estar tapuñalas, pinto, pues, pues, nada. Ahí hay problemas. Entonces, usted no puede darle porque las mujeres no vinieron para dar. Dios me libre. Yo nunca le he dado a una mujer. ¿No entiendes? Hay mujeres que provocan, que les gusta que la suenen. Provocan al hombre. ¿No entiendes? Lo sacan de casilla. Vaya ese día ahí. Si usted coge, usted me echa corta y coge la cuerda rápido, muévase. Porque si yo me tiro por ese camino y ese camino cada vez que me pasa me dan una pedra. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? No cruzar. No cruzar. Yo pienso que los Instagram de aquí de este país y los artistas deben dar un ejemplo porque tienen seguidores. Porque tienen seguidores. Deben dar un ejemplo. Ay, yo sigo el mayor, mi artista favorito, pero el artista favorito mío le da golpe a las mujeres. Pues, se viene el equipo a hablar lo que no es. Porque entendemos que deben cuidar el artista, pero no diga que no pasó nada. Sí. Usted tiene como un comunicado, la situación se está manejando discretamente y un problema entre parejas que hubo y eso se está manejando. Gracias por la preocupación. Se están pasando de manejo, como que no. Sí, pintándole a la gente que no hay nada. No, le dio su tabana porque hay una nota. Hay una nota de vos de la esposa. ¿Está ready? Hay una nota de vos. Vamos a escuchar. ¿Cómo tú estás? No, es que yo no tengo el teléfono. Yo no he podido subir nada ni nada de eso porque tengo el teléfono. No tengo el teléfono y no me sé la clave, no puedo entrar porque se me olvidó y me mandan a... Tengo que el correo y toda esa vaina. Tú sabes que es un lío, es una cosa. El pleito, eso no tiene que ver nada, ni cuernos, ni cachos. Nada de eso. El problema empezó fue porque el mayor es una persona súper agresiva que él cree que yo todo estos años yo he sido la hija de él abimbándome a golpe a cada rato. Empezó porque íbamos de camino a las romanas para donde el hermano, ahora mismo yo estoy aquí, me vienen a buscar. Y él, una amiga mía que me está llamando y me dice que yo te he dicho que no hables con ella porque tú hablas con ella, que si yo qué. Yo digo, pero que eso no hace nada. Esas son mis amistades mucho tiempo de yo conocerte a ti porque es que tú no quieres que yo hable con ella. ¿Qué es lo que ellas te han hecho? Si él, antes él se llevaba muy bien con ella. Ellos iban a la discoteca, iban a la casa, las invitábamos y todo eso. Y él, el mayor es súper, súper, súper agresivo. Mira, yo llevo aguantando demasiado años de golpe que todo el que está alrededor de él lo sabe, todo el equipo de trabajo, todo el mundo, amigos, mi familia, su familia, todo el mundo sabe porque yo a cada rato le estoy dando quejas a eso, a su mamá y a todo el mundo que tú sabes, llega un punto que tú explotas. Cuando una mujer actúa así como yo actúa ahora es porque ya yo llevo muchos años de sufrimiento, muchos años de maltrato y él metió una galleta. Cuando él metió la galleta. Ahí está explicando la esposa del mayor lo que sucedió, su versión. Claro, claro. Que ellos iban a otra ciudad y él se molestó y le dio su pecosá y ella actúa de esa manera. Dice ella, hay que esperar lo que él tiene que decir porque no podemos ser mezquinos y no bandas de ella pero una cosa tiene que ver con otra, no le dé. Usted no quiere que ella hable con el pinto y usted la vayó hablando régimen de consecuencias. Ah, pero yo te dije que no hablaba, ok. Fue, me voy dos días en Jarabacoa duro, en una villa. No, 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 hasta con el corillo. ¿Y qué fue? Que te fuiste. No, esa es la consecuencia de tú hablar con el pinto. Yo te dije que a mí no me gusta que tú hables con el pinto. Esas son las consecuencias. No tiene que ponerle la mano. No tiene que ponerle la mano régimen de consecuencias. Los hijos míos sacan mala nota, no tienen regalo, no tienen televisión. Yo tengo que darle golpe. Las mujeres, ah, no, mira, yo no quiero que tú me saques. ¿Te vieron de fulano? Ah, no, pues está bien. Déjame yo ir a Miami de un pronto y le traigo de esto a la familia entera hasta la mamá de ella y a ella no le traigo nada. Un guillo y una cadena a la mamá le traigo. Vea, doña, o alemán, un anillo. Y lo mío, no, porque tú estabas ahí con el malón de fulano. Yo no puedo agradarte con nada porque yo te dije que a mí no me gusta que tú vayas ahí y usted no tiene que ponerle la mano porque usted ponerle la mano hasta sin querer y usted le pone un golpe y matarla. Claro, claro. ¿No entiendes? Y después el mayor a cantar en la victoria. Entonces, deben dar ejemplos, influencias, deben dar ejemplos. Deben dar ejemplos para que sociedad los catalogue. El mayor, nadie había hablado mal del mayor. Ya tiene un público que los comentarios, ya tú sabes. Sí. Los comentarios lo están acabando, y nunca tuvo tasas de rechazo y el mayor, nunca. Nunca tenía. Pero mira ahora. Entonces, es un consejo para todo el que tiene fama, que debe manejarse en cuanto a familia, en cuanto a esposa. No es obligado a estar casado, no es obligado para que usted se ponga loco. Entonces, mi opinión sobre este caso del mayor. mira, dice un refrán que tanto le da la gota a la piedra que le hace un hoyo, ¿verdad? Hay gente que aguantan muchas cosas, pero llega un momento que explotan, ¿verdad? La ira, ya dice ahí en la nota de voz, en su versión. Que lo dice muy calmada. Sí, que ella, que ella tiene su tiempo ya aguantando su fuetazo del mayor, ¿me entiendes? Y que ya llegó un momento donde ella sintió, ¿verdad? Ya sintió eso y arremetió contra él y vemos que las heridas, las heridas con ese pulsante fue para matarlo porque está, está, está bien abollado el mayor. Entonces, otra cosa, el equipo de trabajo publique esta mañana una foto donde ellos dicen el comunicado y es como decían estos, o sea, como ya demasiado manejo. Primera, primeramente están como que no pasó nada, mentira, pasó algo, el hombre es herido, segundo, andan echándole que eso se puede y yo hubo un problema, el centro lo puede, ellos están y que no, que vamos a tomar cartas en el asunto con el centro y que porque filtraron el video, ese video, ese video, los doctores no graban de así, ahí en emergencia, digo un doctor se va a poner a grabar, esa gente es lo que están evocando y si se filtraron un video o es de lejos, tú sabes cómo son los videos de hospitales, eso fue de ahí que lo graban, eso fue un agente de confianza, eso fue un agente de confianza del equipo de trabajo de eso, eso lo grabaron y hay un agente de confianza, pero ellos en la nota dicen no, que el video salió de parte del centro y que vamos a tomar cartel en el asunto, tienen que tienen que tener cuidado con eso porque lo que pueden tomar cartel en el asunto son el centro por la difamación porque es un video que se ve que fue un agente de confianza que lo grabó a él directamente donde están donde están los pullones y que no y que se filtro y que están televisando la noticia que quien está manipulando noticias y no está y no está y no está pinchado, es lo que estamos diciendo que está bobiado y ellos ellos ponen y que están y que están poniendo información que están alterando la noticia está cortado está mal cortado eso es lo que se está poniendo nadie está diciendo que el mayor es el murió los médicos no graban los médicos no graban eso está prohibido y más cuando son gente figura pública así esa gente se cuida muchísimo entienden puede ser un agente quizás si no fue porque también hay que darle su punto de vista o sea que se yo puede ser un agente un particular que no tenga nada que ver vamos a tirar ese muerto el camillero pero no creo entonces que quieren también atacar a los medios que si yo que están poniendo la noticia como que lo mataron va a tirar ese muerto el camillero y tú sabes que es un hospital donde lo atiendan tú me entiendes un hombre con su trayectoria y su cuarto entonces eso es lo que pasa él está ahí otra cosa que ya esto es algo no sé si me van a criticar pero la tipa por más que le hayan dado su galleta escúchame que te interrumpa y está como desmayado está raro no está cortado de los brazos hay que ver está dado si no fue grabado para que la gente vea no ellos lo iban a grabar como quieran porque fue en el momento tú no piensa a nadie en el momento tú lo que tú lo que quieres enseñarle para enseñarle a la gente que tú estás bobiado y que hagan algo por ti porque usted está bobiado me entiendes cuando la gente se corta si yo que he grabado mucho en los hospitales siempre está activo tú entiendes porque no quiere la adrenalina no quiere no me duerma que yo que tiene miedo y está como muy tranquilo también no, está como está así está como como así como durmiendo así como como así no sé no sé habría que ver el video pero lo que iba a decir si o no es mío está como raro grábame ahora dame aquí mira también saludos muchachos saludos muchachos como están ustedes saludos amables ahí está la nota muchachos ahí la nota que publicó como dice Angel la publicación ellos dicen ahí de que pedimos a los medios y relacionados guardar discreción pero que de qué y a la situación el cual es la primera vez que una acción de tal envergadura sucede en relación del artista y su pareja en cuanto al video filtrado donde muestra la condición del artista es en una camilla de emergencias tanto el mayor como su pareja se sienten indignado puesto que fue realizado en el centro médico donde fue atendido y suministrado a las redes sin ningún tipo de consentimientos el cual se tomará acciones legales revelamos que la solución a la situación está en manos de profesionales en tema de pareja el cual ambos tomaron la decisión para una mayor vida futura conyugal pedimos no hacer eco especulaciones filtradas a las redes sociales dice ahí sociales por eso sale por la paz mental de la pareja pero que filtrada no porque ella mandó esa nota ella está explicando claro lo que es que se daban golpes se bajaron se bajaron y ella lo puyó entonces a lo que yo iba a lo que yo iba es ella ok a ella le di súper cosas de esto pero ella lo agredió en su intento de homicidio de muerte ella no está presa hoy en día por más mujer que sea por más vaina ella lo intentó matar si hubiese sido el mayor que sale a relucir en el problema que fue el violento sin querer ya lo buscan oye tuviera allanar la mansión la mansión del mayor porque tiene una mansión tuviera allanar hoy en día y la película la película que hubiese visto en las redes a esta hora del día ¿quién? los suama oye mandan hasta el FBI de los Estados Unidos la película que hubiese visto con el mayor y hoy en día que ni oye Jailín y Tecachi se encuentran a dormir dice no ya no vamos a trabajar hay un lío queremos que Tolentino le ponga los reloj hay un lío ¿por qué no está presa esa tipa? oye nada más se ha visto que la esposa del mayor lo agredió lo puyó pero ya más nada y después el comunicado de que no se ha visto la noticia pero la tipa no está presa ninguna fuente policial ninguna fuente de las autoridades ha hablado nada no hay captura ni nada porque esta tipa lo intentó agredir ¿por qué mujer? si hubiese sido el mayor que si hubiese sido el mayor que jala que jala que no se lo pega pero que jale el puñado ojalá ojalá un arma de fuego oye te estoy diciendo Jailín y Tecachi se tienen que acotar preso ahora mismo y el caso el caso ya tú sabes peor que un grito entonces tres meses entonces preventivo porque la esposa del mayor a esta hora de la tarde no se ha presentado ni a la justicia porque está bien usted le dio sus pecos hay de tomar la suya si usted no puso la querella pero usted intentó matar a un agente usted agredió a un agente usted puso a un agente que fácilmente desangrándose se muere usted intentó matar a un agente entonces entonces porque ella mujer ella no se sabe de dónde está ni nada nada manda esa nota que ella la agredieron y ahora vamos vamos a acabar el mayor porque le dio su fetazo pero entonces si hubiese sido el mayor si hubiese sido la torta ay Dios mío pobre mayor Jesús Santísimo hay una llamada vamos a escuchar buenas tardes buenas tardes buenas tardes ah mire ese caso esa señora debe someter a la justicia porque así fue que una mató a Toño Rosario porque hay mujeres que son de esa manera ay 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 a quien no fue a Toño doña fue al hermano ¿qué? fue a Pepe Rosario a Pepe Rosario ay Dios mío es que hace mucho tiempo yo tengo una amiga que ella le brinca al hombre y coge el cuchillo para él porque hay mujeres que no se quieren despegar como fue a Doña repítalo usted tiene una amiga que le brinca al hombre y el hombre el hombre no le quiere dar y le brinca con cuchillo hubo compas porque hay mujeres que no quiere que los hombres la dejen es pegadita de ella usted es un hombre violento usted también deje de eso pero no se está aguantando ay que no es golpe con un cuchillo porque eso es la vergüenza que una esposa con un cuchillo para un hombre si ella no la está matando tampoco buena tarde gracias mi doña que fue no 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 fue a Pepe el hermano el hermano de Toño que murió así espérate espérate porque yo digo matan a Toño ay Dios mío Dios lo libre el cuquito porque Yari no es violenta no no Yari fue el pobre Pepe en esos tiempos cuando iniciando ay Dios lo libre no laiga vida para todos tú sabes y a los hermanos Rosario lamentablemente ese muchacho fue de tiempo en aquella época que fue empezando fue parece que era un gutanini fue una jeba celosa y lo le dio una tocada y en esos tiempos había mucha negligencia pero vamos a la pausa pero es lo que digo antes de la pausa tiene que estar presa esa mujer ponerle el título así porque no está presa vamos con el velorio de Toño yo lo libre al pobre Toño de Toño de Toño